Mundial de la Radio. El Día Mundial de la Radio se celebra desde el 2011 cada 13 de febrero y se conmemora el Día Mundial de la Radio proclamado por los estados miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. De acuerdo con la UNESCO, la radio es un medio poderoso para celebrar la humanidad en toda su diversidad y constituye una plataforma para el discurso democrático. En el plano mundial, la radio sigue siendo el medio de mayor consumo. Asimismo, señala que las emisoras de radio en todo el mundo deben servir a la comunidad diversa y ofrecer una amplia variedad de programas, puntos de vista y contenidos que logren reflejar la diversidad de las audiencias. El 13 de febrero del 2023, es decir, hoy, el tema del Día Mundial de la Radio es Radio y Paz. ¿Y por qué? Porque se hace con el propósito de que a través de la radio se puedan moderar los conflictos y las tensiones, impidiendo su escalada o propiciando conversaciones de reconciliación y reconstrucción. Hoy celebramos el Día Mundial de la Radio.